¿Cuándo comenzó tu pasión por la escritura? Mirá, ya de chico escribía, pero medianamente en serio y después de haber pasado en la adolescencia por una etapa de querer ser músico entonces de escribir canciones y ese tipo de cosas, que la pasamos todos a fines de los 80, principios de los 90, escribí mi primer novela tenía que ver con un momento malo laboral y mi mujer me dijo que a forma de hobby escribiera la escribí y la tuve guardada durante 20 años en un cajón y después en 2011 ahí lo tomé con una seriedad distinta a partir de contarle cuentos a mi hija y que me reclamara que no eran iguales de una noche a la otra, los empecé a notar cuando aprendió a leer se los imprimí, le gustó lo publiqué en Facebook, los aduladores de siempre me estimularon y ahí encaré el proyecto de escritura como algo serio ¿Te gustaba leer desde chico? Sí, siempre, todo lo que caía en mis manos cuando yo era chiquito, que nos juntábamos en la plaza cerca de mi abuela todos los chicos se disfrazaban de Batman, de Superman yo andaba con un turbante, una capa y un Chris Malayo que nadie entendía de qué me había disfrazado Me dieron por primera vez a Tolkien y cambió totalmente mi forma de lectura pero encontré que ese género fantástico y contado de esa manera fue lo que me gustaba Entonces ahí viene tu pasión por lo medieval Sí, 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 a raíz de Tolkien ¿Qué es lo que te da el género medieval que no te lo dieron otros géneros? El género, más que el medieval, el fantástico El género fantástico vos podés hacer una novela de terror podés hacer una novela de misterio podés hacer una novela policial podés hacer una novela de aventuras o podés mezclar todos los géneros dentro de un escenario fantástico a lo sumo te lo puede llegar a dar la ciencia ficción algo parecido pero además me gustan mucho las cuestiones de caballería las espadas, las armaduras me gusta lo que representa el combate cuerpo a cuerpo yo me enteré que las ferias medievales existían cuando empecé a buscar cómo promocionar el libro antes de que el libro se transformara en una edición independiente yo esperaba que una editorial me lo aceptara hoy nos invitan a los eventos cuando antes nosotros llamábamos para pedir lugar he ido al sur, a San Luis, a Córdoba y la gente reconoce el escudo y saben quiénes somos de pronto no leyeron el libro pero sí saben que es un libro de fantasía épica sí saben que es un libro medieval y reconocen el escudo y saben que es Letrín de Humedia ¿Cómo surgió eso de ambientar un libro en la Patagonia con una historia fantástica medieval? Mirá, lo primero es que yo leí Tolkien a los 18 años y me fui de mochilero al sur cuando todavía existía el tren y cuando llegué a los bosques para mí era la Tierra Media iba a salir un elfo, un enano en cualquier momento entonces a partir de ahí cualquier cosa fantástica que escribí automáticamente está ambientada en la Patagonia Diego Forbato es un padre de familia que trata de que sus hijas encuentren que lo que digo y lo que hago es coherente y un escritor no profesional que está laburando para ser profesional y poder vivir de eso y que hace un montón de cosas para sobrevivir para cumplir ese objetivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!